Bueno, presidente de exalumnos de la Escuela Agropecuaria, bueno, hoy trabajando en este motoencuentro. Sí, gracias a Dios, sí, por segunda vez nos convocan, el año pasado tuvimos bien, entendimos bien, entonces fuimos a hacer, nos volvimos a convocar. Bueno, veo que, bueno, están muy bien organizados desde la cantina y, bueno, ¿hace cuántos que están trabajando con esto? Bueno, y va a ser ya dos años, arrancamos, fue una iniciativa de cuatro o cinco chicos que hicieron, exalumnos que hicieron empezar con esto y, bueno, un día nos juntamos y arrancamos así y hoy somos 60, 70 y quedamos dando vueltas con esto. Bueno, ¿qué proyectos tienen, digamos, los exalumnos para la escuela que, bueno, sabemos como institución siempre uno está aportando y también que necesita la institución de uno, ¿no? No, seguro, nosotros siempre estamos ayudando, todo lo que podemos, lo que es cooperador, ahora somos como un apete de ser la cooperadora, entonces todo lo que es cooperadora va precisando o la parte educativa de la escuela se lo vamos proveyendo. Bueno, Pedro, veo que están trabajando muy bien en estos dos o tres días que tenemos tu encuentro. Y sí, sí, son muchas horas, calculamos que estamos las 24 horas acá, entonces como que la gente se cansa un poco, pero bueno, gracias a Dios los chicos responden bien. Obviamente que se van turmando, ¿no? Sí, sí, no más vale, sí, anoche hubo cuatro chicos que se quedaron hasta hoy a las 9 de la mañana y bueno, fuimos reemplazados y ahora a las tardes algunos están descansando, pero hasta esta noche no. Pedro, no sé si querías agregar algo más, bueno, agradecerte para todos nosotros con la radio. No, agradecerle a los muchachos de nuestro encuentro que se acordaron de nosotros para esto y bueno, y a la gente que siempre que hacemos asado y todas esas cosas, nos responden muy bien. Pedro, muchas gracias. A ver, ya voy.